y me encanta estar acá en pelufo con miguel lucero la verdad que está bárbaro librería pelufo bueno todo lo que hay los materiales todo el centro de contracolado los nuevos kits increíbles yo estoy acá con el paradito con el nuevo kit esperando que me digas eso para mostrar el nuevo kit si siempre diseñando cosas y bueno en este en este caso son todos proyectos bien simples porque la idea es bueno es trabajar la temática de un contracolado express con el lanzamiento como vos decías arminia de estos nuevos kits y principalmente todo lo que son estas formas contracoladas que después vamos a ver que son todas estapadas con los propios papeles de las colecciones que combinan muy bien con todos los papeles y bueno ya con la protección del akv que son lavables o sea realmente interesante está muy lindo me encanta me encanta así que vamos a ir al paso a paso para que lo disfruten realmente porque está muy bueno el kit lo vamos a hacer bien sencillo para que les guste acá se eligió la colección vintage la vintage brown se eligieron estos dos estas dos láminas que es la número 11 la número 44 ustedes pueden elegir obviamente la que más le gusten primer paso sobre la superficie vamos a trabajar el contracolado tradicional donde tenemos que aplicarlo con el efecto autoadhesivo voy a mostrarte cómo lo vamos a aplicar un pincel que sea un pincel plano un pincel de pelo sintético para evitar que el pegamento chorree en los bordes te voy a mostrar lo que no tendrías que hacer si uno va y viene con el adhesivo fíjate qué es lo que pasa empezás a chorrear en todos los bordes sí porque cuando pasas así es como que estás escurriendo el pincel en el borde entonces la forma correcta de hacerlo para evitar que eso te pase es trabajar más o menos desde la parte central hacia un lateral o sea hacia afuera y para trabajar el otro sector lo haces lo mismo hacia afuera se le aplica una mano se deja punto mordiente y después se aplica una segunda mano fíjate mira la vez que tiene que tener este brillo vos tocas la superficie está fíjate ves bien adhesiva te tocas el dedo y tiene que estar secas y esto se llama punto mordiente entonces esto es directamente sobre la superficie lo estampo entonces fíjate yo lo tengo ahí de los dos costados y ahí puedo aplicarlo contracolarlo ahí justo en el borde lo fijo y ya ahí como estoy lo voy a cortar como una plantilla siguiendo la forma de la misma pieza recién ahí es donde yo voy a frotar con la mano para sentar bien toda la lámina lo vas a trabajar con lija y lo terminamos de cortar todo el sobrante con lija en este proyecto sólo armé a propósito con la lija le vamos a le vas a trabajar bien en todos los bordes como pelando y como quitando el sobrante de material pero que quede con este aspecto un poco blanco y esto lo que le da es una iluminación si terminado esa parte vamos a la superficie que voy a trabajar y acá puedes elegir varias opciones y de qué fragmento querés que te quede cada parte puedo tomar este fragmento y ahí lo fijo lo fijamos bien estamos vuelta y corto todo el sobrante siguiendo la forma bueno hay quitado los excesos los sobrantes fíjate ves mira cómo se va armando ya la primera parte lo que yo voy a aprovechar es el mismo recorte y lo vamos a ir montando en otro sector no hace falta no tiene que tener una continuidad del diseño porque en este por eso elegí este tipo de papeles que como vos lo coloques siempre va a quedar bien fíjate acá está puesto en otra posición pero no necesariamente tiene que coincidir el dibujo esto es lo que queda interesante para esta parte del proyecto entonces lo voy trabajando voy contra colando por sectores si es importante que todas las terminaciones que te queden fíjate sean rectas tienen que ser rectas para poder empalmar de ahí el próximo papel en el caso de que no me queden una parte muy recta lo que vas a hacer es lo siguiente lo das vuelta y lo puedes refilar un poquito para dejarlo bien recto sí lo voy a poner justo justo a continuación no va nada encimado lo fijo enseguida corto el sobrante mira qué sencillo que se hace obviamente que tiene que tener una cuchilla que esté bien afilada no ahora lo próximo que voy a hacer es quitarle un poco de sobrante en todos los bordes con la lija 150 para hacer el montaje en 3d para poder separar esta pieza de la otra y que quede superpuesta vamos a utilizar ya los accesorios que vienen y con una cola vinílica o con cualquier tipo de pegamento vas a colocar estas dos varillas detrás y después vamos a colocar los otros accesorios más pequeños ahí después con estos taquitos colocamos estos puntos y lo vamos a elevar para luego contra colar la parte principal y entonces ya nos queda elevado una vez que montamos esta parte ahí podemos elegir las frases hay varios diseños de frases yo voy a elegir esta entonces con los mismos taquitos que ya vienen preparado en el kit simplemente le pones unos toques y eso lo que va a hacer que ya puedas si querés ponerlo en un efecto 3d o lo pones en plano que ya igual te va a quedar un plano más porque esto ya tiene un plano más o le pones estos tacos entonces ya te lo lleva un poco más y después por último ya tenemos los accesorios que son todas las las formas contra coladas en este caso se eligió las llavecitas estas en escandado bueno hay más de 120 diseños diferentes yo voy a quitar este pack bueno este proyecto que yo enseñé y todos los que venimos mostrando a lo largo de todo el año ahí en manos a la obra lo pueden venir a hacer acá como clases permanentes y también como seminario y bueno con todas las opciones que tienen para combinar está bárbaro bárbaro todo el local ustedes ven todo todo el centro de contracolado todas estas piecitas que están ahí que las ven también que pueden elegir las letritas me encanta y además también algo importante que hay un montón de vídeos de miguel que tenemos en youtube que ustedes pueden entrar claro pueden ver por ahí no vienen otros proyectos y así que bueno felices que nos acompañen siempre gracias miguel y gracias a pelufo sí porque acá la verdad que pelufo es como es como una juguetería para un niño entrás y estate preparado porque te vas a querer llevar todo 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 y bueno gracias gracias a vos armiña gracias a vos armiña